Siempre cuando veo que se va 224, 230, me acuerdo de mi amigo Antonio Laje cuando dijo aquello de 10 y me acuerdo de Víctor Hugo cuando dijo aquello de los dólares que compró. ¿Compró Víctor Hugo a 224 o no le va a dar bola? Ese es el dólar ilegal. Ah, perdón, no sabía. Únicamente compro dólar MEP. Ah, bueno. Contado con liqui. Está más alto, Víctor Hugo. Y después lo venden al negro, ¿no? 239. Después lo venden al negro, Víctor Hugo. Claro, compra legal, vende groncho. ¿Por qué ustedes ya presuponen que estoy en una actividad reñida con lo que son las leyes? ¿Por qué proyectan? No, 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 ¿por qué no? ¿Ustedes como ven a diario el accionar de Mañeto piensan que todos somos iguales? Primero, Alejandra no trabaja en el grupo Clarín. Bueno, grupo Perfil, que es lo mismo. Es el socio, el socio de Clarín. El hermano Chevecchia. Sí. Pero vos trabajaste ahí también. Pontevecchia y Suní Noticias. Pero sí vos trabajaste ahí también. Claro. Trabajamos juntos ahí. Así es, en una época. Pero como ustedes no se transformaron, ustedes no se convirtieron en personas decentes, me fui. Yo le pregunté por el dólar y usted me lo llevó al terreno de Mañeto. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver? En la calle no pasa nada, Jonathan. ¿Cómo nada? ¿Cómo no pasa nada? Hoy hice un zapping por los canales de televisión y nadie está diciendo nada. Bueno, eso es una verdad, eso es una realidad. Eso tiene razón. En otra época, me acuerdo que salía fuego, ¿no? Salía fuego. Un clima en la calle de tranquilidad absoluta. De alegría. De alegría. En tuca no. O de resignación, de alegría o de resignación. En turo. ¿Cuánto hace que no camina por la que no va a comprar al kiosco o al súper de la esquina? Todos los días. ¿Sí? Sí, sí, todos los días. ¿Y qué le dice la gente? Estamos bludeando. La ola de calor. Es espectacular. Tengo la ola de calor en España. Estamos muy complicados. Estamos muy complicados. La camiseta de Pepe, la camiseta de Pepe, la bárbara. Está muy bueno, está bueno. Está bloqueado, Pepe. Está bien, se dejó la bárbara. Parecido a Dugan. Ay, Ayu, como una onda, ¿no? Está tenso a todos, está tenso a todos. Está tenso a todos, está tenso a todos. Un maldito genio, es fundamental. Está tenso a todos. Está tenso a todos. Está tenso a todos. Sí, vos sabés que no... No noto que haya un clima. Ustedes quieren agitar un clima de golpe. No quieren agitar un golpe de mercado. Yo no noto eso. Pero vos percibís a la gente contenta. Yo la percibo a la gente contenta. Feliz, feliz. Donde estoy, ahí en C5N, en los bares de Palermo Hollywood. Todos contentos. Repletos. Llenos. Nunca San Justo, González Catán. Catanza. Nunca, ¿no? Me dijeron que también hay una explosión total de trabajo. Todo el mundo está en la calle trabajando. La inseguridad explota. Bueno, mañana obvia el día, porque mañana van a estar los piqueteros ahí por el centro de los aires y demás, así que... Hay que ver si... No es feriado, ¿no? Mañana no. No es feriado. Pero van a realizar una jornada de movilización, de debate, de discusión. ¿De qué debate? Van a debatir sobre el modelo del futuro. ¿De qué modelo? ¿De qué futuro? Si sigue este modelo de capitalismo salvaje extractivo, o si tenemos que optar por una versión más suave del capitalismo, como la que estamos intentando. Pero es tú. Con errores, con aciertos y errores. No les estaría saliendo. ¿Es tú, Víctor Hugo? ¿Tu gobierno? ¿Me puede enumerar un acierto, Víctor Hugo, de los últimos seis meses, por ejemplo? No, no. Por ejemplo, la inflación está bajando. Bajando. Paulatinamente. 5-1. Una inflación de seis está en cinco. Se está tomando su tiempo, ¿no? Lo dice Luis de Lía. Está tranquilo, ¿no? Lo dice Luis de Lía en Twitter. El cálculo que hace creo que es fundamental para entender cómo va a ser de acá a fin de año. A ver qué interesante. La proyección que hace Luis de las Mercedes de Lía. Mirá. En su cuenta de Twitter. Qué importante escucharlo, ¿no? Festeja en estos momentos. Aparte es un gran analista. Es economista. Claro, número de inflación. Tiene un máster en finanzas. Se los voy a comunicar a ustedes para que, bueno, para que lloren. Porque cada vez que les nombro la palabra Luis de Lía, noto que se les erizan los pelos de gorila. No, no se creen. Inflación de mayo, 5,1%. Bajó 0,9% con relación a abril. A este paso, en agosto, la inflación será de 3,2%. Con paritarias en un promedio del 60%. Estamos ante una fuerte recuperación de los salarios. Excelente. Muy bien. Arroba alferdes. ¿Está permitido tuitear esas boludeces? Sí, sí, sí. Si la libertad de expresión abarca boludeces. Yo sé que, como sos empleado de mañana, querés censurar estas expresiones. No, no, no. La libertad de expresión abarca decir boludeces. Hay otras voces. Es un disparate. Bueno, seguramente lo va a chequear chequeado y lo va a analizar a fondo esas declaraciones, ¿no? 3,2% en agosto. Serés con 2% en agosto, mamita. Está lo importante chequeado siempre. Mamita, mamita. Llegaríamos a agosto. Mamita, mamita. Y falta el aumento. Las cosas clave en la Argentina. Se comió el aumento de tarifa que viene. Mamita. Qué análisis que hizo de Lía, ¿eh? Tres metros, tres. Así que vamos a deflación, digamos, y seguimos a este ritmo. ¿Lo está asesorando Alberto de Lía? Fuerte recuperación y fuerte asesoramiento de Luis de Lía. Ahora entiendo todo. El contacto con él me dijo que los va a llevar a comer a Sarkis, a los tiraníes, a los venezolanos. Yo paso, la verdad paso. Hay comida rica en Sarkis. Es muy bueno. Pero no pueden salir del hotel, no pueden. No pueden. ¿Por qué no? No tienen pasaporte. 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 Están acostumbrados ustedes a eso, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? Ya están cancheros. Bududo debe tener alguna que le habrá sobrado, ¿no? ¿Cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. ¿Por qué no pueden? ¿De qué están acusados? ¿Tenés pruebas? Por favor, no mientas. ¿Cómo? ¿Por qué? El juez. Pero sonido encendido. ¿Quién es tranquilícese? Contájese de la alegría que usted dice que ven las calles. Claro, efectivamente. Yo estoy feliz, contento. Claro, claro. No se lo nota. Claro, sí. ¿De qué está? A ustedes se los nota agresivos. ¿En serio? Hacia mi persona. No, no. De alguna manera. Te estamos invitando. Te estamos invitando. Me invitan, pero me agreden. No, 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 no. Uno de los dos mejores relatores de fútbol que vi en mi vida. ¿Y quién es el otro? Marcelo Arauja. Ah, no, no. Está bien. Sí, gran relator. Sí, claro, claro. Mira la cara que te pone. Sentís como que te están engueando. No, siento como que me tira abajo. Un relator. Bueno, ¿qué te parece? Es un talento. Es como si yo dijera Orteli que es una escriba. ¡Ah! Lo dice. No agreda, no agreda. Pero relatar fútbol es un talento. Claro. Bueno, Víctor Hugo no dice... Me quiere bajar el precio. La inflación está bajando. Vamos a preguntarle a Marcelo Bonelli que sabe un poquito más de economía, ¿no? Perdón, Víctor Hugo, un periodista más especializado en términos de economía. Empleado de Mañeto. Siempre con Mañeto. Marcelo es preocupante. Es bueno el dato de hoy, el 5,1. ¿Y qué querés que te diga? No sé. Puede ser. Chupate un huevo, ¿no? No, sí. Lo más preocupante es... Escúchame, Peche sigue. Miguel Peche en estos momentos... Dame dos voces, Gaby, porque está... En estos momentos está analizando... La tasa, ¿no? Está haciendo, no Marce, está haciendo ahí malabares. Está viendo qué tasa se va a llevar del Banco Central. Porque hay una tasa con la foto de él, como la que tenemos acá de Babi y de Jonathan. La famosa tasa, ¿no? Está analizando qué tasa se lleva del Banco Central. ¿Se lleva una o...? Toda la vajilla. Hay que aprovechar. Sí. Las biromes, ¿viste? Que dicen Banco Central. Hay que aprovechar. Esas hay que llevar. Después de este dato de inflación, Cristina Fernández Kirchner renovaría la embestida contra Martina Guzmán. Mirá, mirá. ¿Contra quién? Martina Guzmán. Martina. Contra Martina Guzmán. El ministro de Economía. Martín. Es varón, no es mujer. Martín Guzmán. Yo entendí Martín. Sí, sí, dijo Martín. Es para hablar un poco inclusivo. Claro, claro. Es con él en todo caso. Claro, claro. Martín. Claro, claro. Pero está Guzmán, está ahí en la mira. ¿A usted no le gusta el lenguaje inclusivo, Marcelo? No, yo soy el inventor de ese lenguaje. ¿Cómo es el inventor? Sí. El primero que habló en inclusivo. En los medios. Claro, claro. El inclusivo menos pensado. Es verdad. Sí. Es excelente. Sí. Sí. Es muy bien. Es muy bien. Es que inventó un nuevo idioma. Un devolucionario. Es efectivamente. Un devolucionario. Es excelente. Qué pionero en muchas cosas usted, Marcelo. La verdad que es un pionero. Hiciste escuela. Hiciste escuela y seguís haciéndola. Un beso, Marcelo. Mucha preocupación. Mucha preocupación, mucha preocupación. Hoy se lo vio, por ejemplo, a Sergio Massa en un evento que organizó el diario Clarín. Lo vimos, ¿no? Está el audio. Poné el audio de Massa. Está como tratando de dar muestras. ¿De qué? De cierta moderación. Sí, sí, sí. De que puede llevar adelante el barco. ¿Qué barco? Pero él no es el presidente. Bueno. ¿Cómo? Por ahora. A lo mejor se reactiva la idea del superministerio, ¿no, Marcelo? ¿Qué está sugiriendo usted? Claro, no puede. Claro. No, no sugira cosas. Salvador, super Massa. En 2023. Lo están instalando otra vez como el superministro. Ahí está. Otro chamucho más. Basta. Incluso estuvo muy irónico y filoso con Mauricio Macri. Mirá, ¿cómo lo...? Con el tema del avión. Sí, sí. Dijo, guarda porque este avión traficaba cigarrillos. Sí, sí, sí. Y el que tiene los cigarrillos en Paraguay es Carté, que es amigo de Macri. Pero es grave, ¿no? Es grave hacer una acusación contra un presidente en funciones de una nación vecina. Mancha. Eso se llama manchar. Claro. Arrastrar, para desviar. Es lo que hace Massa. Él sale a defenderse. Claro, claro. Sale a defenderse y despega al gobierno. Y le atajo a él. Bueno. A él. Bueno, pues él está dentro del gobierno. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrastrar al barro, Marcelo. Sí, lo que está haciendo. Claro, que llevo a mi barro. Sí. Claro, es lo que quiere. Claro. Por eso hay que tener cuidado los próximos pasos. Claro, claro. Cristina Fernández tiene buena relación ahora con Sergio Massa. Mirá vos, mirá vos. Y tiene los mismos odios compartidos contra Martín Guzmán. Claro. Por eso. Muy buena observación, Marcelo. Hay que ver cómo queda. Guarda que Scioli asumió como empoderada. Va, todavía no asumió. No, no asumió. Mañana, mañana, 18 horas, Salón Museo del Vicepresidente. Al fin, ¿no? Guarda que no haya una sorpresa. Upa. De que haya alguien, asuma a Scioli y después hay alguien que va a estar por arriba a Scioli. Uy, qué bomba. ¿Sabés que me contaron algo, Johnny? A ver, dale. Hablando de Massa. Es que qué hay rum rum del superministerio trae, Nacho. Sí, me contaron que Pichichi le avisó a Massa que estaba dispuesto a darle la Secretaría de Industria. Ah, que hoy la tiene Catamarca, o sea, la tiene el gobernador de Catamarca, Raúl Jalila, a través de María Fernanda Ávila. Eso Pichín. Claro. Massa, me cuentan, que la analizó a la propuesta de Pichichi. Y alguien que lo quiere Massa, Massa, que me parece él mismo, porque se dio cuenta de lo que podía llegar a repercutir después de hacerte el enojado, el peleado con Alberto. Que te den una secretaría. Que te den una secretaría y cerrar por eso, le dijo, mirá, Sergio, no aceptes eso. Sería un papelón. Te van a reflotar lo de ventajita. Te estás tratando de sacarlo de ventajita por carguito. Bueno, cuestión que ahí agarró, dijo no y se subió al avión con Alberto. Es una cosa increíble, él es el presidente de la Cámara de Diputados, digamos. Sí, está rosqueando lo más chiquitito. ¿Querés que lo escuchemos a Sergio Tomás? Hoy estuvo ahí en el grupo Clarín y todo eso, dijo cosas tan interesantes. Bueno, primero la tranquilidad de que la PCA, Migraciones y la ANAC detectaron, retuvieron y detuvieron a quienes de alguna manera violaban las alertas. Así que la tranquilidad es saber que el sistema funcionó, que el gobierno paraguayo avisó cuando el avión ya estaba acá en la Argentina. Y bueno, de alguna manera tener en todo caso ahora la actuación de la justicia para determinar responsabilidades y roles. Y también ver un poco qué representa, digamos, este tipo de vuelos internacionalmente. No solamente desde el punto de vista de lo que puede ser inteligencia u armas, sino también contrabando y narcotráfico. Miremos lo que pasó en Paraguay con este avión, el viaje a Aruba, quienes están involucrados y creo que es muy importante para entender lo que está pasando. ¿Por qué Uruguay no deja entrar el avión y nosotros sí? Porque lo que Uruguay hace es funcionar sobre la base de la alerta argentina. O sea, lo que termina determinando el comportamiento uruguayo es precisamente la alerta argentina. Así como, digamos, en el caso de Paraguay, el gobierno de Paraguay informa cuando el avión ya estaba retenido acá. ¿Es peligroso para la Argentina, digamos, tener una postura, digamos, no contundente con respecto a la cuestión iraní o la cuestión... Sergio, me parece que mintió, ¿no? Me parece lo que dijo de la alerta de Uruguay. Claro, es mentira. Tal vez estaba mal informado, pero de mínima es erróneo. ¿Por qué? Porque Uruguay, la DINASIA, que es la Dirección Nacional de Aviación de Uruguay, primero aprueba el viaje y después le llega la alerta de Paraguay y es ahí Uruguay que dice no, que se vuelva este avión. Mentiroso. Totalmente, porque además, efectivamente, el elemento que tuvo Uruguay es que argentinos lo dejan salir. Qué raro que siempre Massa está informado sobre estos temas, ¿eh? Es verdad, ¿no? Pero viste cómo entró ya la versión, ya... Manchó, manchó. Ya entró, ya entró. Cómo le gusta, ¿no? Totalmente. Enchastrar a usted. Totalmente. Qué barba. Y lo metió a Macri, ¿no? No, claro. Pero Macri. Un poquito metió. Nosotros no tenemos amigos en Paraguay poderosos. No, 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 claro. No, no. ¿Asegurón? ¿Lugo, no? Por eso. No, no, no. No, no es... No, la verdad que no. No. Porque... No, no, no. Fue ni cara de pro, te conozco. Pero a ver, Johnny, no podés desconocer que a Lugo le hicieron un golpe y lo voltearon. Ah, mirá. Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, por eso no es alguien poderoso. Es alguien que está como yo contra el sistema, ¿entendés? ¿Vos estás contra el sistema? Sí, claro. Pero lo que contó y lo que dijo es mentira, porque Argentina no dejó salir al avión. Si hubieran funcionado los controles, no lo hubieran dejado salir al avión. Bueno, a ver, somos un país libre, nosotros no podemos encerrar aviones. Devuelve todo. Ahora sí, ahora sí. ¿Te acordás cómo encerraban aviones antes? ¿Te acuerdas con el avión de Estados Unidos? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Cuando fue Timerman. Con la... Sí, la valija. ¿La valija? Sí, sí, el alicate. Además el avión llegó a Córdoba y voló a Buenos Aires. Ahí no tuvieron. Ahí no, ahí no. Bueno. Acá justo un amigo de Córdoba me dice... Ni siquiera se alerta ahí. No, mirá, son locos los cordobeses. A ver. No, un amigo de Córdoba, acá me dice el loco, espérate, ¿cómo se llama? Pepén me dice, los cordobeses no somos tan boludos como los porteños, digo, a mirar, a bajar los aviones. Menos si pintan onda terrorismo. O sea que, gracias a Córdoba tuvimos esta alerta, es muy importante. Pero acá se dejó pasar, porque acá el avión salió. Claro. Después tuvo que volver porque no tenía combustible. No me encargo de ese área. No le preocupa que hayan bajado armamento, hayan bajado... Claro. Hayan bajado mismo iraníes. Claro, claro. Iraníes que no están declarados en esa hoja de haberla. Ahora, Sergio, a ver, lo va a determinar la justicia. Ahí dijo el director del AFI que los iraníes eran instructores de vuelo de los venezolanos. Es genial. ¿Eso está chequeado? Es genial. ¿Eso lo tienen chequeado? Es una cosa surrealista. ¿O fue medio un...? No, deducción. Pura deducción del chivo. Pero... El chivo Rossi. El chivo... Sí, sí. No, deducción. Aclare, porque si no, pobreza. 19 personas. Un avión de carga llueva 4 o 5 personas. Pero ¿qué hicieron? 14.000 kilómetros para seguirla a volar. Aparte, un instructor de vuelo se hace en un simulador de vuelo. No vas con el instructor arriba de la tripulación. Es una locura. Lo que pasa es que empezó el bull market en la Argentina. Quieren venir muchos acá a ver la recuperación. Y por eso... Y eran justo iraníes que le enseñaban a venezolanos en Ciudad del Este. Vinculados con la guardia Kutz. Bueno, eso es una casualidad. Saben que se comió un tirón de orejas a Aníbal Fernández. Claro, claro. Porque el gobierno preparaba esta estrategia de la que planteó el chivo Rossi. Es decir, les estaban enseñando a volar. Y ayer Aníbal Fernández, que tuvo reflejos rápidos. Yo lo dije ayer. Se acerca el año que viene. La elección. No quiere quedar pegado a algo que él. Está pegado ya, Aníbal. Tiene buena relación con las agencias de Estados Unidos. El tema de Aníbal, que tiene buena relación con las agencias de Estados Unidos. Entonces dijo, yo me tengo que correr de acá. Y salió a decir que eran las fuerzas Kutz. Y eso arruinó la estrategia de la Casa de la U. No es tan difícil que aprendas a volar. Ay, qué lindo. Sergio también tiene relaciones con Estados Unidos que tiene que cuidar. Sí, sí, sí. Está todo bien. Sí, está todo bien. Ya habló. Ya hablé, ya hablé. El avión estaba prohibido en Estados Unidos, estaba suspendido. Sí, sí, bueno. A ver, yo no tengo nada que ver con esto. No, pero ¿para qué habla entonces? ¿Con nada? ¿Para qué habla? ¿Para qué habla? No, hacete cargo, hacete cargo. Ah, mirá que cruce. Escucha, escucha el tema de Patricia Sosa. No existe la razón que venza la pasión. Las ganas de reír. Canta. ¿Puedes creer? ¿No estamos para cantar? Canta. ¿Qué va? Qué bárbaro. Ay, iraní. Terrorista. Mirá, escuchá. Abre tus alas. Aquí está tu libertad. Sí, sí. Acá. No pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. Pero diputado, díselo de Aníbal Fernández, que tenía algo para decir, Aníbal. Que aprendas a volar. No, canta Aníbal. Aníbal. Aníbal, eran instructores de vuelo. No pierdas la fe. Ya le perdimos varios. No pierdas la calma. Sí, claro. Me mata Patricia Sosa. Seguía de la época de la torre. Claro. Cantaba en la torre. La polenta, esa voz, tiene un caño increíble. Impresionante. Pero no le contestó a alguien cantar. Vino varias veces a Tigre a cantar. Ah, mirá. Qué bárbaro, ¿no? Artistas, pueden volver los shows. Si vuelve Sergio. Claro, claro, claro. Mire que Scioli propone lo mismo. Claro. Y sí, todos. Todos tienen el canuto. Todos con la de ustedes, prometemos. Nuestra, obvio, obvio. Claro, claro, claro. Bueno, tenemos que reorganizar este puterío, chicos. Es un quilombo, ¿no? Si para Aníbal es un quilombo, imagínate. Sí, imagínate. A ver. Yo ayer cuando lo vi al Chivo Rossi decir eso, dije, no. No, no. No, no. Cámelo audio. Cámelo audio. No, tal vez. Claro, claro. Usted dijo la verdad. Inspirado. Usted dijo la verdad. Claro. ¿Quiere escucharlo, Aníbal? Sí. Al Chivo Rossi, mire. Toma cada una de las decisiones que tiene que ir tomando. Ahora, lo que preocupó... Después está todo el tema este de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban allí. Ah, ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí. Son los que venían. Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Son instructores. Y me da la cuenta, más o menos, porque cinco iraníes, catorce venezolanos, estaban instruyendo a dos tripulaciones, más o menos, para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y sale a manejarlo. Sale a manejarlo. Sale a manejarlo. Pilotearlo, ¿no será? A mí me gusta Duan, que le dice, ah, ese dato no lo tenía. Duan se sorprendió. Me parece que le pareció mucho a Duan. No, es muy probable, termina diciendo después. Son dos. Hay que hacer uno por dos, porque uno instruiza a todos, a tres, a cuatro. Se me están informando que Rossi en La Nación está pidiendo... Sí. ¿Qué pasa? Que Alberto... ¿Qué pasa? Ah, no, Pablo Rossi. Ah. No, Agustín Rossi tiene un lío bárbaro, porque está viendo si la AFI se comió esta alerta antes de que la asumiera. Claro, claro. Si fue antes que se la coma a Camaña. La tira para afuera, la tira afuera. Parece que fue el mismo día, el día del intercambio. Qué raro, ¿no? Totalmente. Como ministro se le escapa un misil, ahora se vio en la AFI. ¿Te acuerdas que le robaron los misiles? Bueno, pero es tu compañero de gabinete, que te iba a hacer este cargo. Un poco de compañerismo. Yo le dije, Alberto, ¿para qué lo involucramos de vuelta? Escucheme. Y usted... Aparte, perdió con Miguel del Cel, este muchacho. ¿Y usted? Perdió después con Le Guando. Bueno, y usted perdió... Usted perdió con Vidal. Yo perdió con Vidal. Usted perdió Quilme, perdió la ciencia de Buenos Aires. Bueno, escúcheme. Fue intentó ser concejal de Pinaú y lo tomó mal. Y tiene problemas con los baúles de los autos. Uy, mirá a Alejandro. Sí. Y al final del cabo... Ahora se animan todos. Ahora ven al borracho a tirar al piso y le pegan, ¿eh? Y bueno, pasa. Que poco código. Pero escúcheme. Tiene razón. Al final del cabo, ministro, es su área, el de seguridad también. Tiene razón, Nelson. Tiene razón. Y estuviésemos en 2005, ¿sabes cómo? Otros tiempos, Aníbal. Para boletear. ¿Qué dijo? ¿Cómo dice eso? No, no, no. ¿Qué dice? Pasó, pasó, pasó. ¿Qué dice? No, no, no. No se haga algo, ¿eh? Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, estos muchachos. Acá hay que acordarse que vino Antonini Wilson cuando usted también... No estuvo Antonini Wilson en la Casa Rosada. Sí, estuvo. ¿Se acuerdan? No estuvo en la Casa Rosada. No estuvo en la Filmación. No estuvo en la Casa Rosada. ¿Qué dice? En público le tengo que decir que no estuvo en la Casa Rosada. Estuvo, estuvo. Guiño, guiño, Nelson. Está el video, Aníbal, está el video. Él sigue el relato pese a todo. Hay pruebas, cámaras. Décadas después, ¿viste? Sí, sí, la continúa. La última entrevista que me dio... No, 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 no es lo que parece, mi amor. No, no, no. Las marcas de Rouge. No, 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 no. Usted siempre niega todo, ¿no? Se niega hasta el final. Se niega hasta el final. La última entrevista que Aníbal Fernández me dio en televisión fue en eso, hablando de Antonini Wilson. Ah, no. Que fue indefendible. Cuando terminó el programa, sonó el teléfono. Era Néstor Kirchner. Los insultos de Kirchner. Yo tengo uno muy bueno. Los escuchaba. Pero pedazo de pelotón. Pedazo de pelotón. ¿Por qué fuiste a los DCHDP? ¿Qué más? No. No, claro. ¿No viste que no le pudiste responder? No le gustaba que vayan a tu programa, ¿no? Cuando iba a Alberto tampoco le gustaba mucho. Fue tan cómico. ¿Qué más? Fue tan cómico, me acuerdo, porque era la idea. Pero no estuvo. Pero ¿cómo si estuvo? Está la foto. Bueno. Qué lindo. Es una foto. Alberto, ¿usted averiguó algo? ¿Sabe los iraníes o está también en bola como rojo? ¿Le preocupa? ¿Le preocupa? Es un tema muy preocupante. Ah, bueno, bueno. Qué bueno que por lo menos no. Alguien tiene que hacer algo. Claro. Sí, usted que es el presidente. Es preocupante porque estas personas que están... Uy, qué tono abajo que está. ¿Tomó algo? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Algún medicamento? Hoy lo escuché mal de vuelta, ¿eh? Hoy lo escuché. Zeta. No. Ayer. Presidente. No, ayer lo vimos a la noche porque ayer estuvo en el programa de... No, 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 eso es desagradable. Ayer estuvo en el programa de Diego Seymann mientras estaba cambiando los pañales a Francisquito. No, no, es un asco. Entonces estaba cantado. ¿Te acuerdas? No, no me gusta, no me gusta. ¿Te acuerdas? Ajo, ajo. Presidente, es un papelón. Es un papelón. Es un papelón. Es un papelón. Vamos a hacer una fiestita con los iraníos. No, no. Vamos a hacer una fiestita, le invitamos a Sofie Pache y vamos a hacer una fiestita. No, no. A Sofie Pache, al chino, vamos a hacer una fiestita todo. A ver, a ver. Haga mariqueta. En la lengua. Haga mariqueta. Sí, está vacía. Estaba tremendo. Sí, es desagradable. Se está volviendo un señor grave. Abría el pañal. Toma toda la comida, que si no viene la tía Cris, ¿eh? Ojo. El cuco. El cuco. Viene la tía Cris, ¿eh? Tráeme tres asados, dice el pibe. ¿Usted lo amenaza, Francisquito, con la tía Cris? ¿Eh? Guarda que viene el cuco. Guarda que viene la tía Cris. El cuco. Guarda que viene la tía Cris, ¿eh? Cuidado. Con el pibe se manda menos cagada que yo, ¿eh? Sí, no hace falta. Muy bien, ¿eh? Hoy lo escuché raro. ¿Quiere que lo escuchemos, presidente? Hoy no pe una. Mire, escuche. Mayor atención a todos los universitarios para ser tratados como lo que son. En un estado de derecho, poder llevar adelante una política de seguridad. Y la verdad es que la educación a distancia, la educación virtual... Está difícil la tarde hoy, presidente. Está ahí... Está complicado. Cuestan algunas cositas. Está, está, está. La articulación está complicada hoy. Es incómodo este tema, ¿eh? Sí. Viste que... A ver, hace falta alguien que hable claro. Claro. Sí, sí. Pero con la verdad. Con los momentos difíciles. Con la verdad, con la verdad. Con la verdad. Siempre con la verdad. ¿Usted se está postulando? Mirando a los ojos a la gente. Yo lo miro. Si usted no dice nunca la verdad. Te estoy mirando. A ver si te reís. A ver. Pero si usted... Mirá, no me sostenés. A ver sin reír, no sale. Es un voluble. No, no, no. A ver, mírame y no te rías. Es un voluble. Mirame y no te rías. Es un voluble. No te podés no reír. Qué es muy chiquilín. Muy chiquilín jugando eso. Son tarados. Juega. Juega solo. No, me mata. Este me mata. Sergio, vos ibas a barrerle los ñoques. Loco. Loco. Mirá si cuento las cosas al aire. Eso no puede hablar. Mirá si cuento las cosas. Pero pará, vos hablando de palabras. No. Justo, ¿no? De sostener las miradas. Eso es más panqueque. No, estoy ensayando discursos. ¿Ah, sí? Bueno, la verdad es que hay una inhabilidad moral por parte de... ¿De quién? ¿De quién? No, no, no. De nada, no. No, esa palabra. No, perdón. No, inhabilidad moral. Cuidado, cuidado. Ah, porque hoy algunos referentes de medios pidieron eso, ¿no? Van con ese tema, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Qué tremendo, ¿no? Usted se está postulando. No, para nada. Contra su propio gobierno. No, no, no. Contra su propio frente. Para nada. Contra su propio presidente. A ver, está claro que esta dupla no generaba credibilidad. Sí, claro. ¿Qué tal me sale? ¿Qué dupla? ¿Alberto Fernández? No, no. Juega con fuego. No, no me estoy... No, no me estoy... No, no. Qué ambicioso, ¿no? Bueno, pero le van a pedir definiciones, por ejemplo, sobre Irán, Venezuela. ¿Usted qué va a decir? Por supuesto. Siempre del lado occidente. Claro. Ahí no dudo, ¿eh? Totalmente. Ah. Y cuando lo llame, cuando lo llame el senador Joe González, asesor de Biden, es amigo suyo. ¿Qué le va a decir? Llegamos. Llegamos. Volvió al eje occidental. Y cuando le pregunten cómo va a controlar y bajar la inflación, ¿qué va a decir? Bueno. ¿Qué plan? ¿Qué plan? Voy a tener que hacer cositas. Bueno, pero ahí la cámpora no lo va a dejar. La cámpora no lo va a dejar. ¿Y quién te dijo que va a estar la cámpora? No empiece a mentir de vuelta porque va a barrer a lo ñoqui y la cámpora. Usted lo prometió 20 veces. Quizás llegue el día. Usted está muy cerca de Máximo Kirchner. Claro, claro. Quizás llegue el día. ¿Le puedo leer una encuesta suya, Sergio, que me va a interesar? Ah, muy importante. Imagen negativa de Sergio Massa. A ver, atentos. Menos 69 por 100. No, en serio, ¿menos 69? Wow. Menos 69. Estás operando. No, no, no. En la Universidad de San Andrés. No, no, no. ¿Cómo voy a estar operando, no? Si quiere, se la va a Edito, la va a la encuesta. Ay, 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 ay. Pensá que su jefe de campaña en el 2013 fue Alberto Fernández. Claro, que está peor que usted. Alberto tiene menos 76. Después tengo a Máximo menos 74. Están ahí, cabezas. Cristina, todos igual. Cristina, menos 73. Al medio. Kicillof, menos 70. Isioli, menos 68. ¿Qué es el club de los 60 y pincel? Totalmente, totalmente. 70 y pico. Totalmente. Bueno, pero la pichichía empieza mañana su derrotero. Claro. ¿No? Con todo. ¿Tiene algo de mañana usted? Mañana vamos a asumir. Ya pedí la música de los pimpinelas. ¿En serio? ¿Van a cantar en la asunción? ¿Qué canción van a poner? Ah, sí. Quiero brindar por mi gente sencilla. Ah, mire usted. Por el amor brindo por la familia. Ah, sí que van a estar los pimpinelas en la mañana para ver con show y todo. Con ese tema, abre. Con ese tema. ¿Y eso a qué le sirve? ¿Baja la leche con eso? No, con eso. Baja la espuma un poco. Ah, la espuma. De la cerveza que subió 10%. La interna que a pesar de la diferencia tenemos un proyecto común todo que es no ir en cana. Eso es lo que los une, digamos. El espanto. Escuchá. Ya lo ves, hay unos a la vez. Bueno, mismo tiempo, ¿no? Ahí está. Alberto y Cristina abrazados. Mirá, escuchá. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Uy, weón. Como un pichiche. Quiero brindar con fe, con esperanza, sencilla, por el amor, brindo por la familia. La familia de la niña, la argentina. Claro, claro, claro. La familia. La familia. La mafia, Madon. La familia peronista unita. Claro, claro, claro. Yo no los veo muy unidos. Claro, claro, claro. No, para nada. Si usted lo dice. Vengo para hacer eso. Claro. Es su misión. Su misión, sí. Su misión. Su misión. Mañana lo va a abrazar a masa. Separado, ¿no? Sí. Sí, le voy a dar, no sé si va a estar. ¿Cómo que no? ¿No me invitan? Sí, siempre lo invitan cuando asume un ministro. Presidente de la Cámara de Diputados. Sería un desplante hacia usted, si no va. A ver, me parece que tengo la agenda complicada. ¿En serio? Oh, qué feo, se desplante. Pero sí, pero sí. No va a ir a la casa de la familia. No va a ir a la casa de la familia. Ah, la manda a Male. La manda a Male. Qué feo, qué feo. Si te gritan del público, disimulás. ¿Qué le pueden llegar a gritar? Male a Dani. Claro, claro. Pedazo de algo, ¿no? De amigo. De amigo, pedazo de amigo. Qué pedazo de amigo. Sí, totalmente. Un pedazo de amigo, efectivamente. Mamita. Qué bárbaro, ¿no? Ay, qué bárbaro. Le podemos preguntar al expresidente. Vamos a decir a Daniel. Perdón, que Carlos. Yo quería una reflexión del expresidente, de Mauricio Macri, sobre este tema del avión. ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando? De lo del avión. Los iraníes. Están viendo Netflix. ¿Qué esperaba? ¿Qué? ¿Qué esperaba? Dicen que es Cartes, lo quieren mezclar. Cuando fui, sí, que estuve con Cartes ahí en Paraguay. Así es. Dueño de todo, es una cosa del todo. Le gusta. Le gusta. Maneja medios, todo. Hoy en día en la nación, todo. Le gusta eso que maneja medios. Te digo que me dio ganas, ¿eh? Bueno, usted acá también maneja, canales de televisión, todo, ¿no? Sí, sí. Y aparte con el tema del pucho, está. Usted no fuma, claro. Yo dije, es una industria que tiene mala prensa. Claro, claro. Pero él es... No, viste cómo son los paraguayos. ¿Qué? Allá todos los negocios, viste, es una cosa. No hay límite. ¿Estás generalizando? No hay límite. Es hermoso. Sí, es hermoso. Son los paraguayos, ¿verdad? Claro, claro, claro. Son los paraguayos. Lo van a escuchar, lo van a escuchar. Se va a agarrar. Son entradores, viste. Pero qué... Pero qué pasó, hay quilombo. No, con los iraníes. Está bola, ¿no? Los cinco iraníes. Acá, hay iraníes en Argentina, Mauricio. Sí, terrorismo. ¿Y qué esperaba? Sí. Pero no lo puede decir así, tan naturalmente. Es lo que votaron. ¿Cómo es lo que votaron? A comerla. La polenta viene con esto. Tremendo. La polenta. Sí. ¿Qué vas a hacer? Muy bueno, muy bueno. Bueno. Es el momento... Uy, qué sueño que tiene. Bueno, bueno. Es el momento de dejarlo a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué artículo escribió hoy? Tremé. Tremé, qué editorial ayer, ¿no? Buenasera, Kariamichi. ¿Cómo estás, cabrón? Muy bien. No hablo mucho de Irán. Muy contento. No, no, no. Hablamos de la cantidad de trolls con Pancho Oliveira que hay en las redes sociales. 80 lucas por tuitear. Este es por año, me pareció. Sí, raro. Yo lo admiro, ¿eh? Pero se ve que no tenía la información que quería. No metió ahí, parece la... No tenía información propia. Se quedó con la semana pasada. Todos prendimos para ver eso y nos encontramos un informe de la Nata 2012, más o menos. Lo que pasa es que le di la oportunidad a ustedes, mis queridos colegas, de que investiguen. Mirá. Ah, gracias. Le cedí a ustedes... El lunes que viene va a estar con eso, ¿no? El lunes que viene quizá haya otro país, Nelson. U otro avión. U otro tema. U otro tema. Un cohete, claro. Pero realmente esperábamos algo de la vida. Sí, claro. Yo aprendí. Qué duro. ¿Cómo te están cuestionando? Bueno, es que es la vara muy alta. Claro, es la expectativa general. Muy alta. Lo que pasa es que desde que me estoy dedicando al humor en la radio, es como que me estoy alejando un poco del periodismo. No pierda nunca el periodismo. Claro, nunca pierdas eso. Es sagrado. Agregá esto. Tratemos de equilibrarlo, Carlos. Hay gente que me dice, no me gustabas como columnista, pero ahora que contás chistes, te banco. Y es el lado humano, ¿no? Claro. Pero la rompía. Totalmente. Un abrazo para Javier, que escucha siempre, para María Beatriz, dice, estoy adicta al pase, carcajada. Qué bueno. También un abrazo enorme para Jennifer, dice, ahogada mal con las galletitas de arroz. Qué bueno. Mira, vamos, Jennifer. Culpo a ustedes que hacen este pase tan divertido. Casi me matan. Marisa también. Muy bueno. Nos escucha y tengo acá, estos son de Twitter, pero los de Instagram son más zarpados. Claro, claro, claro. Un abrazo para Sebastián Alfonso, para Marcelo, para Edith, para Carlos de la Fuente, para Julián Serazuolo, Walter Andrés Rupel, para Pamela, Gabriel Andrés también, Ricardo Paglione, Jorge Alberto, Marcelo Colón, Eduardo, Liliana y Mario también. Perfecto. Y este me lo contó Nacho. Mirá. Y lo quiero compartir con todos ustedes. Ah, mirá qué interesante. Atente, atente. Dos amigos en una fiesta. Sí. No, no sos Nacho, Feli. Ah, Nacho. Otro Nacho. Dos amigos en una fiesta, saltando como locos, así enloquecidos, divirtiéndose. Claro. Claro. Uno le dice al otro, boludo, me acabo de colar una pepa. No. Uy, debes estar re loco. No, tengo el culo lleno de migas. No. Auspicio, este pase, colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Sumergirte en un baño de sales y espuma. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Yo quiero cualquier vicio. Vicio conmigo para compartir también. Vicio conmigo para disfrutar. Estés donde estés. Te presentamos los nuevos vicios. Una tableta con el más rico chocolate Bonafide. Probalos. Bertotto Boglione. Especialistas en almacenaje de sólidos y líquidos. Bertotto Boglione. Contenemos valor. Café Bantú. Máquinas expendedoras para oficinas y el mejor café para tu casa. www.cafébantú.com.ar En Instagram, arroba Café Bantú. 42 años del mejor café. El aroma de un Malbec añejado en roble. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Limpia tu empresa con los líderes en limpieza. Arro Servicios. La mejor calidad en limpieza y mantenimiento para empresas. Arro Servicios.com.ar Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado. Líder en subastas industriales. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a ribadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mirá y disfrutá. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Atom Protect te protege contra la gripe. 99.9% de eficacia comprobada. Atom Protect, calidad que nos cuida. Descansa en mi Belmo, sueño en mi Belmo, guermo en mi Belmo, 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 Belmo. La Nación presenta Vinilos de Colección. La mejor selección de artistas todos los meses en tu kiosco. Conexiona los discos que más te gustan, los infaltables y esos nuevos que querés descubrir. Conseguilos desde 3.000 pesos. Con cada entrega, Vinilo más Libro. Búscalo en tu kiosco o en la tienda online. Cuando tu obra social o prepaga no cubren todo, un seguro de salud es el complemento ideal. TT está muy bien asegurada en RUSS. Busca RUSS Móvil en la tienda de tu smartphone. 0360, Superintendencia de Seguro de la Nación. Para los que somos arriesgados, enamoradizos, exagerados o impulsivos y los sentimos en la panza, existe Certal Perlas. Porque está bueno ser tal como sos. Certal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Certal, ¡qué felicidad sentirse bien! Si querés conocernos un poco más, ingresá a ribadavia.com.ar. Las últimas noticias, nuestra programación y mucho, mucho más. Ingresá a ribadavia.com.ar y sé parte de nuestra comunidad. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. DBL, unidad de TC Sociedad Anónima, presenta el siguiente espacio. DBL presenta su plataforma digital. Con DBL, llegó el momento de maximizar tu empresa. DBL cuenta con una plataforma digital lista para optimizar tu gestión y monitoreo de flota. Hoy con DBL, podés brindar un servicio más eficiente y seguro. DBL, todo conectado en una plataforma. Aquí comienza Crónica de una Tarde Anunciada con Nelson Castro. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Bueno, muy bien, 17.39. Acá estamos en Crónica de una Tarde Anunciada, después del pase fantástico, que siempre compartimos con todo el equipo de Jonathan Biale, ya con la alegría que mañana se reincorpora Lucas Morando y con todo nuestro equipo. Ignacio Ortega, Alejandra Gallo, Ariel Tarico y Amelia Troyes. Y bueno, la información de la hora es 5,1% en la inflación. Así que, ya mismo lo digo, nosotros nos habíamos comprometido la semana pasada con el tema de la inflación de abrir el llamado a los oyentes. Queremos que ustedes nos digan, el número oficial es 5,1%, que es altísimo. Pero queremos que ustedes nos digan, oyentes, en sus bolsillos, en su realidad, de cuánto fue la inflación. Si del 5, si del 10, si del 15, si del 14, lo que fuese. Porque el 5,1% es un promedio. Entonces, por supuesto, el que está en la pirámide de la situación social, a lo mejor tiene promedio porque tiene para gastar más que para alimentos, esto, aquello más. Pero aquel que llega justo a fin de mes, o vive al día, los alimentos aumentan mucho más, los artículos de primera necesidad también. Entonces, les pedimos que ustedes nos digan, digamos, dos cosas. El nombre, dónde viven, para tener idea, y para ustedes de cuánto fue la inflación en su bolsillo. Así que los invitamos a comunicarse con nosotros. Aquí el teléfono, lo vamos a repetir, el teléfono de Arriba Davia, para que hasta las 7 de la tarde tengamos este dato que nos van a dar ustedes. Cosa que vamos a ir haciendo mensualmente los días que se conozca el índice de inflación. Sí, así que vamos a estar esperando su llamado porque nos va a ilustrar. Bien, así que tema uno es este, ¿no? Seguimos con el tema del avión. Lo estábamos hablando en el pase, y lo que vemos es el aquelarro del gobierno, digamos, están tan, efectivamente, en las nubes, así, tan desnudos, ¿sí?, que cada uno está viendo a ver cómo se agarra. Y bueno, entonces veamos ahora cómo el avión fue a llevar, aparentemente llevó cigarrillos de la tabacalera de Cartés, que está acusada de contrabando. Entonces, como Cartés lo había invitado el año pasado a Macri, a Paraguay, entonces es un amigo de Macri. Un disparate absoluto, ¿no? Mientras después lo tenemos al ministro, al no titular de la AFI, que dice que los iraníes habían venido como instructor. Entonces, da el número justo. Cinco iraníes, catorce, pilar, una cosa, primero porque es mentira, segundo porque además sean catorce, quince, con un solo instructor, usted instruye a los que hay. No hace falta duplicar, porque el comando del avión es uno solo, ¿sí? No es que usted tiene cuatro comandos paralelos del avión. Un disparate absoluto, ¿no? Bueno, ya lo escuchamos a más, sabiendo esto, Aníbal Fernández que está viendo allí como maniobra y claramente las evidencias que dejan al gobierno argentino una posición malísima, ¿no? Está el juez Villena, que no es una garantía de nada, que fue ahí entonces al hotel, al hotel Plaza Canin, donde estaban alojados, no pueden salir del país. Sí, el avión tiene, ya está confirmado, tiene una cantidad de pasajeros que no corresponde para un avión de carga y eso de que venía en instrucción es una mentira absoluta. El avión, digamos, hizo toda una serie de vuelos. Terán, Belgrado, Belgrado, Moscú, Moscú, Terán, Terán, México, México, Ciudad del Este, Ciudad del Este, Aruba, una cosa tremenda. El elemento, además, ¿no? Contra lo que dice, lo que decía hoy, la mentira que hoy decía este otro mentiroso que es Sergio Massa, digamos, que bueno, no, el avión, entonces acá se detectó, ¿no? Y inmediatamente se actuó. Bueno, no es así, porque al avión se le permitió salir hacia Uruguay. Y además se le permitió salir hacia Uruguay sin dar ninguna alerta. Lo que estaba marcando recién Ignacio Telli es muy importante. Uruguay detiene, impide el aterrizaje del avión cuando recibe la alerta de Paraguay. Argentina no había emitido ninguna alerta al Uruguay. Así que la mentira que decía hoy Massa era, bueno, nada que sorprenda. Digamos, forma parte de cómo está el gobierno atrapado en una situación delicadísima de una gravísima falla de seguridad. ¿No es cierto? Que implica, además, muchas cosas, porque además hay que rescatar lo que ayer nos decía el exfiscal de general de Venezuela, Zair Montanay, que ustedes saben, él hablaba desde Colombia, porque lo echó, el chavismo lo echó. Cuando dijo que el tema de Venezuela es que hay una avanzada iraní muy importante, Venezuela tiene petróleo, a Irán esto le interesa, y esto, digamos, entre los beneficios que está dando para Irán está la posibilidad de darles pasaportes venezolanos. Y algunos piensan que nuevas identidades a las personas, muchas de las cuales están siendo requeridas por las autoridades internacionales. Así que acá estamos en plena evolución de este verdadero escándalo. Los iraníes y venezolanos, 19 en total, insisto, un número absolutamente desproporcionado para un avión de carga, están allí en el hotel, con interdicción de salir del hotel, no solamente del país. ¿Correcto? Insisto, afortunadamente, afortunadamente Uruguay dio el alerta, porque si no lo hubiera dado Uruguay, de este tema no nos enteramos y pasa volando. Ahí hay un vuelo, el vuelo Córdoba-Buenos Aires es un vuelo insólito, que además habla, también refuerza la condición de mentira de lo que dijo Massa, porque el avión voló de Córdoba-Buenos Aires. Si hubiera estado, digamos, con una prohibición y hubiera habido una alerta inmediata, inmediatamente se hubiera impedido el vuelo del avión hacia la República Argentina. Pero además, no porque esto dice, bueno, el alerta paraguayo y demás, están las cosas propias de la Argentina. A nadie le llama la atención que llega un avión que había sido de bandera iraní, digamos, transformado en un avión de una empresa venezolana con 19 tripulantes, con toda una situación, además, porque esto es además la mancha venenosa, el avión traía partes, autopartes, para Volkswagen, que rápidamente salió a despegarse, junto con la empresa. Esto marca también cómo son las cosas, las empresas deben hacerse responsables de las cosas, se las van tirando, uno va leyendo, va aprendiendo, Volkswagen se la había comprado a Foria, que es una empresa francesa, y la empresa francesa se dice, bueno, nosotros, Pablo, lo hicimos, el que lo envía no sabemos que lo envía. Bueno, las empresas deberán comenzar a preocuparse por todo este mecanismo, porque muchas veces, muchas veces, estas misiones, digamos, encubiertas, utilizan como máscara, como camuflaje, este, la venta de cigarrillos, traíamos autopartes, traíamos esto, cuando en realidad se aprovecha esto para después que llegue esta gente, y una de las hipótesis es, porque además, esto hay que tenerlo en cuenta en relación a los antecedentes de la Argentina, ¿no? Ya pasó, ya tuvimos el atentado contra la embajada de Israel y contra la AMIA. La hipótesis es, vamos a controlar cuán seguro o no es la Argentina, cuánto control o no hay en la Argentina, pero no en los lugares periféricos, en los lugares centrales, porque lo mismo se aplica al aeropuerto de Córdoba, en el aeropuerto de Córdoba debió haber sonado una alarma, y no sonó, el avión voló de Córdoba a Buenos Aires, está la sospecha si lo hizo con el transponder apagado o no. Hoy hay un gráfico que lo explica muy bien la Nación, ¿no? En donde marca que varios de los trayectos que hizo, lo hizo a baja altura y desconectando el radar para que el avión no fuera identificado. Es decir, están todos los dedos puestos, digamos, no hay una que usted diga, no, pero esto, no hay una, un solo elemento que diga, esto no es sospechoso. Entonces uno dice, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo el avión estuvo acá moviéndose en la Argentina durante 24, 48 horas sin que nadie diera la voz de alerta? Porque esto era que quieren que no, la NAC estuvo bien, la PCA, no, nadie estuvo bien. Repito, el avión voló de Córdoba a la Argentina, ¿no es cierto? Claramente, con una prohibición existente en los Estados Unidos, cosa que estas, estas cosas se chequean, sobre todo cuando usted viene con un avión que perteneció a una compañía iraní, porque uno puede decir, bueno, no, miren, el son, era un avión de Alemania, se llama difícil, ¿no es cierto? Pero un avión que también perteneció, el mundo aeronáutico es un mundo muy pequeño, donde todo se sabe rápidamente, ¿no es cierto? Así que, esto es clarísimo, así que, este avión que había sido rebautizado con la matrícula venezolana YV3531, había pertenecido a la NAC, se sabe fácilmente, así que, atenti con esto que complica al gobierno, y todo lo que viene haciendo el gobierno, claramente indica que no tienen la más mínima idea de cómo pasó esto, y no tienen idea de cómo explicar esto, pero se dan cuenta que hubo una falla gravísima, de eso sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque no pueden reconocer nada de lo que pasó, por eso el invento de Rossi, de que eran tripulantes, y demás, hay un dato interesante para tener en cuenta, esto ocurrió el día del recambio en la AFI, esto demuestra cómo la AFI sigue funcionando, es decir, los servicios inteligentes de Argentina son una catástrofe, lo cual demuestra que la intervención de Cristina Cabaño fue un desastre, ¿cómo la va a hacer la de Rossi también? Gobiernos con estos comportamientos no tienen la más mínima posibilidad de controlar esa, digamos, esa cloaca que es la AFI, ¿no? Con todos los gobiernos, ¿no? Y esto, esto que ha pasado, demuestra claramente la inutilidad de los servicios de inteligencia en la Argentina, lo demuestra claramente, ¿no es cierto? Porque hoy está, inclusive hay un tuit del embajador argentino en Paraguay, Pepo, el que fue, Argentina tiene cada embajador en mamita, qué vergüenza, Pepo fue el gobernador de Chaco antes que Capitanich, ¿no? Diciendo que él había mandado una información, es muy interesante porque él quiere con la información desmentir a todo lo que lo están acusando al gobierno de no haber hecho nada y se hunde porque dice, no, efectivamente, nosotros mandamos el alerta a la Argentina y, por eso digo, el gobierno argentino dice, bueno, no, nosotros recibimos el alerta cuando el avión ya estaba en la Argentina, sí, pero lo dejaron salir a Uruguay, lo dejaron salir a Uruguay, si no, no hubiera podido salir, no hubiera debido salir a Uruguay, ¿no? Así que esta es la historia que es la realidad de un gobierno patético.